Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con el fichaje de Ferran Torres cerrado, el Barcelona sigue buscando un delantero con el perfil de un killer nato. Y siguen sonando nombres como el de Endingson Cavani, Aubameyang, incluso de Dusan Blaubich. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana de las más importantes acaba de informar que Erling Haaland acaba de confesar a su entorno, su padre, su representante, su club, sus compañeros de equipo, etc. que no quiere saber nada de Real Madrid y solamente piensa en el Barcelona y solamente quiere fichar por nuestro querido Barça. Y la misma fuente asegura que Erling Haaland ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para fichar en breve. No dicen en verano, sino más bien en breve. Y yo lo interpreto que puede ser el verdadero bombazo de Laporta para el próximo mes de enero. Sin lugar a dudas, si esto pasa, va a ser la mejor noticia para todos los culés de todo el mundo desde el fichaje de Messi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.